Con la llegada de Miguel Herrera al América, el conjunto de Coapa ya comienza a preparar el próximo torneo de apertura 2017 y con ello estaría arribando un viejo conocido a las instalaciones de las Águilas. Tras haber estado en las filas del Necaxa en calidad de préstamo, el delantero mexicano, Alejandro Díaz, estaría regresando con el América y tenía la confianza del piojo para disponer de minutos, según informa el diario Record. El delantero de 21 buscaría poder mantenerse en primera división, pues no se ha podido consolidar ni en su debut con América y en su paso por Necaxa, ya que tuvo pocos minutos a diferencia de cuando estuvo en el ascenso. Es por ello que el piojo Herrera tendría la confianza en el huero Udíaz debido a las buenas participaciones que ha tenido en las selecciones menores de México, pues le parece un delantero interesante.